El primer encuentro provincial de neonatología en Mayabeque sesionó en el Hospital Materno Infantil Comandante Manuel Piti Fajardo del municipio de Huínez. Médicos, enfermeros, estudiantes y especialistas de este servicio participaron en el evento con la finalidad de incrementar la preparación para la atención a los pacientes neonatos. La provincia organizó el primer encuentro de neonatología con el objetivo de fortalecer los cuidados que se le brindan a los recién nacidos en el cual participaron médicos, enfermeras, residentes tanto de la especialidad de medicina como de enfermería y estudiantes también de enfermería. El cateterismo percutáneo, el acceso venoso de elección en la neonatología y la atención en la unidad de cuidados intensivos neonatales estuvieron entre las temáticas analizadas en el evento. Especialistas en el tema a instancia nacional evaluaron la calidad de la cita. El evento me ha parecido excelente, por supuesto, porque más que realizar es un encuentro entre profesionales que lo que buscamos es el desarrollo, el hablar de temas afines y lograr el resultado que es la mejor atención a nuestros pacientes. El análisis de este encuentro contempló la seguridad del programa materno infantil como una prioridad del sector y del Estado cubano. En directo, Arleni Silva.